Vamos a iniciar el unboxing de esta Panasonic HC-X1000, 4K Video Camere, Camera Video, 4K en francés también. Lo más llamativo de la caja es el acabado de la misma, de excelente calidad. Vamos a inspeccionarla más de cerca. Panasonic lleva sorprendiéndonos desde hace ya varias temporadas, desde hace ya bastantes años, con cajas cada vez de mayor calidad. Se ve un poco el píxel de la caja en lo que es la cámara, pero es más una solución estética que un defecto del soporte, que ya digo, es un cartón de mucha, 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 mucha calidad, hasta el punto de que es el cartón oficial de los próximos Juegos Olímpicos de Japón. Esta caja es de tan avanzada tecnología que puede contener objetos frágiles como el cristal, puede guardar baterías e incluso puede guardar algo que hasta ahora era imposible de guardar en una caja, como pueden ser llamas, llamas en sí mismas, llamas puras, pueden ser guardadas y precintadas con toda seguridad en esta caja modelo Panasonic. The end mark is a trademark or registered trademark of... Es normal que en tecnología japonesa se use la expresión de end mark porque es de muy mal gusto decir nigger, por tanto se usa el eufemismo end mark por una cuestión cultural, por una cuestión de racismo. Es compatible con Nespresso, es progresista, de ahí que por ejemplo use expresiones como the end mark y no ponga nigger como en las cámaras del franquismo. Un minutillo. Un minutillo. ¿Un cartón? ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! La caja es... es la caja más dura con la que... no sé... ¡Guau! Apenas pesa nada con gente muy feliz que se ha comprado un portátil, no se ha comprado la cámara, sino que ha decidido comprarse un portátil. Sin embargo Panasonic ha decidido expandir la... bueno, expandir la buena nueva de que hay gente muy feliz. Aquí está esta nuestra cámara y bueno, hay una postal dentro y regalos infinitos para mí, para Kike. Aquí hay un código QR, es una cosa muy novedosa y hay muy pocos... Hay que entrecruzar los ojos, quizás si acerco mucho la cámara, podamos ver como... Si entrecruzamos los ojos, se ve lo que... ¡Ahí está! Estoy viendo un barco. O... Un payaso. Hay que entrecruzar los ojos y aparece en 3D, así. La verdad es que ha sido agotador este... ¡Toma! 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 ¡Joder! De primera en el que cabe el brazo. Y esto es con lo que vamos a manipular la cámara a partir de ahora. Debería haber otro por aquí. Debería haber otro plástico por aquí. A partir de ahora, estas fundas para las manos, que papelita Panasonic, es con lo único con lo que vamos a manipular nuestra cámara, que está aquí. Un adaptador, en caso de que queramos grabar a cualquier persona de habla inglesa, usaremos este enchufe. Pues aquí está. Es muy... Es muy, muy ligera. Leica, la perra del espacio. Esto que parpadea aquí significa que hay que insertar la tarjeta. Pero claro, la tarjeta, la única tarjeta de la que dispongo ahora mismo, es la que estoy usando para grabar con esta cámara. Con esta cámara, no con esta. Por tanto, no sé cómo puedo hacer. Quizás si voy suficientemente rápido. Dejo esta cámara aquí. Mira, lo estoy mirando. Esa es la dejadura. Esa te ando un poquito conmigo. Ahora ya puedo dejar de grabar con el móvil. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo graba? Lo que estoy grabando ahora mismo es una cámara también Panasonic. Tiene un objetivo 14-42. El cuerpo es muy ligero. Y es una cámara que solo puedo recomendar. Delicioso. Muchas gracias por atender a esta review. Suscribíos a mi canal. Y de hecho,ografía del medio de la cámara. Ya que nos veré nos gusta. Gracias.